La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a ocho personas que harían parte del Frente de Guerra Oriental del ELN. También fueron afectados nueve bienes, avaluados en 2.000 millones de pesos, que sirvieron para auspiciar la acción ilícita del ELN. Se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado ocurrido el 17 de enero de 2019 al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito, que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la Escuela de Cadetes y se ocuparon nueve bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dio a conocer los nombres y los alias de las ocho personas capturadas por el atentado de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá. Los capturados son Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central del ELN, COSE, para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque en la Escuela de Policía. Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado. Angi Lorena Solano Cortés, alias Maco, diferente evidencia la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado. Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos, ubicada en Arauca y Bogotá, que habían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dinero de productos de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca. Angi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani. El material probatorio indica que entre el 2011 y 2019 habría recibido altas sumas de dinero, en la que se desconoce su origen y las consignó en dos cuentas de la red del ELN vinculada al atentado. Las transferencias ascendieron a 1.500 millones de pesos. Alias Dani era empleada del establecimiento de lácteos El Arauqueño, cuyo propietario es Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero. Procesado también por el atentado. Jessica Caterin Barrientos, alias Jessica, integrante de Comisión de Filanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas Hermanos del Quesero, y responsables de actividad de lavado de activos. Contra estas personas ha habido procedimientos en donde se incautaron prendas de uso privativo de las fuerzas militares camufladas en los vehículos transportadores. Según el Fiscal General de la Nación, los capturados son sindicados por los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Los capturados deberán responder por delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Esto fue un atropello contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los delitos, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo por la muerte de los 22 cadetes, una pena entre 40 y 50 años, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo por los 89 heridos que dejó el ataque. También se formularán cargos por actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Adicionalmente, se formulará nueva imputación contra Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo. El jefe del ente acusador dijo que el rastreo realizado por peritos contables de la Fiscalía General de la Nación y las evidencias recopiladas por investigadores de la Dijín de la Policía Nacional permitieron identificar las bases financieras del denominado Frente de Guerra Oriental del ELN. Frente a la afectación de patrimonio del ELN, el rastreo realizado por peritos contables de la Fiscalía General de la Nación y las evidencias recopiladas por investigadores de la Dijín de la Policía Nacional permitieron identificar las bases financieras del denominado Frente de Guerra Oriental del ELN que abasteció recursos, armas, explosivos, prendas de uso oficial y droga a las milicias urbanas y a diferentes estructuras ilegales en Arauca y zona de frontera con Venezuela. En ese sentido, el día de hoy se están afectando nueve bienes con fines de extinción de dominio y se puso fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado a la Escuela General Santander. El valor de los bienes asciende a dos mil millones de pesos. De acuerdo con el material de prueba, la empresa de razón social Quesera, Los Andes, ubicada en el barrio del Carmen, Bogotá, fue utilizada para acondicionar el vehículo que explotó en la Escuela de Cadetes.